Deporte y música son las energías más limpias. Os presento Dame Vida. ¡Que ruede la bola hueco! Trae luz. Dame Vida, dame, dame amor, ja, dame, dame un momento, dame, aquí y ahora, dame. Hey, me gusta tu mirar, me gusta tu bailar, tus ojitos de loba, niña en la oscuridad. I love the way you move, mami, tus caderas. Hey, hoy te quiero cantar, te voy a devorar, mi boquita de lobo te empieza a desear. I wanna be with you la vida entera. Con mi tía, maldito, te brilla el sol. No me puedo bailar, que en la noche de calor yo te puedo besar, besar, besar. Dame Vida, dame, dame amor, ja, dame, dame un momento, dame, aquí y ahora, dame. Dame Vida, dame, dame amor, ja, dame, dame esperanza, dame, aquí y ahora, dame. Hey, adoro tu caminar, tu pasito al rodar, tu piel sobre mis pies, tus ojos verdes más. You listen to my heart, y cuando me esperas. Pim, pam, pum, ya, ya, da, pum, mi corazón se llena de luz, se llena de vida, mi amor, cuando bailas tú. Con mi tía, allí donde brilla el sol, donde puedo bailar, y en la noche de calor yo te puedo besar, besar, besar. Dame vida, dame, dame amor, ja, dame, dame un momento, dame, aquí y ahora, dame, dame un beso, dame, ay, dame tu boca, dame, dame esperanza, Dame, dame presente Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, 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 no No, 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 no M diskshot, seven hoped ihop e driving stars ¡Vamos! 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 ¡Dame! 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 Dami mío, allí donde brilla el sol, donde pueda bailar y en la noche de calor y a ustedes pueda besar, besar, besar... ¡Dame vida! ¡Dame! ¡Dame amor! ¡Ja! ¡Dame! ¡Dame un momento! ¡Dame! ¡Aquí y ahora! ¡Dame! ¡Dame un beso! ¡Dame! ¡Ay! ¡Dame su boca! ¡Dame! ¡Dame esperanza! ¡Dame! ¡Ya que envío ya! ¡Dame! Oh 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 ¡Unete al sueño!